Hola, muy buenas chavales, hoy os traigo aquí un nuevo proyecto de GTA, ¿vale? Espero que os guste, a mí me encanta, ¿vale? Es el mejor proyecto que he visto hasta ahora, ¿vale? Por lo menos para mi parecer Y espero que para muchos, ¿vale? Lleva mucho trabajo, mucha dedicación Y nada, ahora os pasaré a mostrar las funciones que tiene Todavía está, como ya dije antes, el proyecto Se le agregarán más cositas, ¿vale? Y nada, pasamos a ello Aquí tenéis las opciones básicas, ¿vale? Que serían el modo dios, la munición, el modo policía, la velocidad La cámara lenta, ¿vale? El dinero y demás Cosas que ya habéis visto en la otra que teníamos Aquí tenéis el garajetito, ¿vale? Muy parecido al que teníamos en la Tatoo Un poquito mejorado, ¿vale? Está bastante mejor Para mi gusto Y nada Vamos a pasar a la otra pestañita en breve Como podéis ver Tiene muchas cosas que todavía faltan por poner, ¿vale? Todo esto todavía Algunas cosas todavía no están configuradas Como lo de la munición de por UFO y eso Pronto estará El modín de Armand tampoco está ¿Vale? Esto sí que está Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Eso va perfecto Las transformaciones y los de parchear los vehículos Con la Kibai Eso va de lujo Esto aún no está El modín de Armand Para tener unos cuantos rotoquillos y estará listo Al igual que la munición por UFO Y, ¿vale? Os plazamos con el pato fuerte El teletransporte, ¿vale? Como podéis ver El teletransporte aquí Que vamos a pasar a verlo en nada Podéis ver el mapa de GTA Y es tan simple como Como clicar en lo alto del mapa A la posición que queremos ir Y directamente Nos teletransportará Ya lo veréis ahora en el vídeo, ¿vale? Os dejaré una pequeña demostración De cómo va Cómo funciona Y un chat que le hemos agregado Para que podáis Comentar las dudas que tengáis Las cosas que veáis, ¿vale? La turba es de pago Como ya se ha dicho en otras ocasiones Y nada, espero que os guste Y que me comentéis qué os parece Y nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Adiós Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!